La mejor churrascaría de México, 3191-6190, presenta. Hablaremos esta tarde, este mediodía, en nuestro Coffee Break, de lo que nuestro rostro, nuestras facciones dicen de nosotros. Y seguro que me vas a poder platicar cómo eres. Bueno, si quieres enviarnos una foto, pues de una vez te vemos. Porque hoy vamos a tener una especialista que realiza perfiles, psicoperfiles, a partir de lo que se ve en nuestro rostro. No, no es una charlatanería, no es de, ay, te voy a leer tu rostro, a ver si la fortuna te va a sonreír. Nada, nada. Nos va a decir porque a veces tenemos los ojitos juntos, las orejas grandes, nuestra nariz de determinada forma o tamaño. Hoy vamos a aprender sobre nuestro rostro y lo que dice. Así que va a estar muy divertido el Coffee Break de este viernes. Además, los buenos muchachos nos tienen todos sobre el estreno de la nueva película de James Bond. Quédate, disfruta nuestro programa en Zona 3, 91.5 de FM. Son las 12 del día con 5 minutos. Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break. Un programa para hablar de todo. Con Claudia Caballero. Un programa para hablar de todo. ¡Qué bueno que estás con nosotros! Bueno, siéntete ya en este ambiente en el que hace un buen rato con una saga de este tipo, con un personaje tan famoso, pues nos emocionamos. Aunque mira, te voy a decir, yo no soy así fan, fan, fan del 007. No. Pero ya platicaremos en un rato con los que saben de cine y los que por supuesto nos van a poder contar detalles, porque pues a muchos llega para el fin de semana pues la oportunidad de ir al cine y en cartelera estará este estreno. Pero hay quienes sí son fans, super fans del 007. Hoy me pueden decir, porque ayer estuvimos hablando de bebidas, estuvo muy rico el programa y espero que hayas acudido por tu cortesía. Y ya sabes, siempre estamos buscando tener alguna contigo, con nuestros invitados, con nuestros participantes y colaboradores del programa. Bien, pues hoy no será la excepción. Seguramente podremos platicar de algo interesante y que tú te lleves una cortesía. Lo interesante es que, hablando del 007, ¿recuerdan cuál es la bebida de James Bond? A ver, así pueden participar. Llámenos o mándenos un WhatsApp. Vamos a hablar del rostro. Está aquí conmigo Manuel Mancera, estudió Ciencias de la Comunicación y se ha dedicado por muchos años a hacer psicoperfiles. ¿Sí? Conoce los rostros y en este caso, bueno, pues nos dará cuenta de lo que podemos... Nos va a compartir algo de lo que él hace. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Gracias por tu invitación. ¿Por qué el rostro, la forma de nuestra cara, de nuestros ojos, el acomodo que tiene, los tamaños de los labios o de las orejas, hace que no solo parezcamos distintos, por fortuna, no somos todos iguales, pero dice algo de nosotros, de nuestro interior, de cómo pensamos y cómo sentimos? Lo que traes en el equipaje. Lo que traes en el equipaje. Exactamente. Si traes una frente alta, pues traes en el equipaje mucha facilidad para los trabajos intelectuales, lógico-matemático. Si traes unos ojos juntos, se te facilita, no quiere decir que sea lo contrario, que uno que tenga frente grande o frente pequeña sea tonto, ¿no? Son diferentes formas de trabajar. A algunos se les facilita más las cosas que a otros. Los ojos juntos, como lo decías, pues nos hablan de una persona que tiene la facilidad para concentrarse, para ver los detalles. Por el contrario, unos ojos separados, pues a la persona se le facilita ver el panorama. En términos ajedrecísticos, es una persona que pudiera ver todo el tablero, el conjunto, y el conjunto en la vida, pues es ver todos los pros y todos los contras. Una boca, labios delgados, nos hablan de una persona que es muy estricta para la comida, muy delicado, muy exigente para la comida. Pero también para hablar, es muy incisivo, de pocas palabras, pero lo que dice, pues va a ser muy ácido, muy corrosivo, sus palabras, si se lo propone. No es que no hable, pero cuando habla, va a hablar muy concreto. De hecho, bueno, yo comparo, me pongo un ejemplo, a lo mejor el público no sabe lo que es sommelier. El sommelier es el catador de vinos, un verdadero catador de vinos. No el que sabe, sino es un experto catador. Y ese sommelier, si ustedes buscan en el internet, sommelier, van a ver las fotografías, y el 90% de los sommeliers son de labios extra delgados. Prácticamente no tienen labios. ¿En serio? Porque son buenos catadores de vinos. No quiere decir que las personas que tengan los labios gruesos no puedan ser buenos catadores, pero se les va a dificultar un poco más. En el caso que vamos a ver, es el Daniel Craig. Ah, espérame, espérame, no te me adelantes. Bueno, les acabas de revelar algo maravilloso, pero yo ya tengo preguntas para ti, Manuel. Ya están nuestros amigos del Coffee Break, qué bárbaros. Oigan, y además me da mucho gusto porque ahora ya los conozco. Están mandándome fotos. Son muy guapos, eh, y muy guapas, todas, qué bárbaras. Oigan, no sabía yo cómo eran ahora. Ustedes sí, porque ustedes pueden verme todos los días. Aquí en la radio puedes entrar en internet y checar www.zona3.mx. Los curiosos, porque la verdad a mí me gusta seguir oyendo la radio, oyéndola, ¿no? Imaginándome que Claudia Caballero es alta, rubia, 90, 60, 90. Qué mujer más espectacular. Si quieren seguir con esa idea, entonces no se vayan a zona3.mx. Pero si quieren conocerme, entonces, bueno, ahí lo pueden ver. Porque yo ahorita ya los estoy viendo. Mira, Nayeli nos mandó su foto. Manuel nos mandó su foto. Patricia nos mandó su foto. Hay quienes nos mandó su foto, pero no nos ponen su nombre. Entonces, ya tenemos su foto, pero no sabemos cómo se llama. Omar. Bueno, conste que yo les dije, si quieren, manden su foto. Pero la verdad es que les voy a ser sincera. En el programa de hoy no alcanzaríamos a decir a que nuestro invitado, Manuel, revisara con todo el detalle que requiere un perfil de este tipo, un psicoperfil. Porque si les podría decir, ah, mira, él tiene las cejas juntas. Nos daría algún dato. Le voy a pedir que eso haga, que observen los comerciales, sus fotografías y que nos diga, ah, mira, por ejemplo, de Omar, esto, ¿no? Lo interesante es conocer que, bueno, si alguien quiere a profundidad un psicoperfil, por ejemplo, ¿quiénes son tus clientes? Por así decir, Manuel. Porque sé que hay varias áreas en las que se utiliza eso. No sé. Supongo que en la parte jurídica o legal, donde quieres, este, ya. Ah, el otro día tuvimos aquí a quienes pueden también hacer perfiles a partir del trazo, de cómo se escribe. La grafología. La grafología. Y nos decían, bueno, pues es que si hay alguien del que tú estás dudando que está robándote en el negocio, pues puedes checar su letra. A ver, aquí, por ejemplo, podrían, o hay quienes sacan psicoperfiles para saber si empleo o no a una persona a partir de su rostro. Bueno, la decisión de la empresa. O si lo digo que sí a este que parece tan galán, pero quiero saber si me conviene, también podría ser. Bueno, puede ser un riesgo, a lo mejor puede ser honesto. El rostro nos habla del tipo de personalidad, lo que trae en el equipaje. No si es honesto o deshonesto. No, el rostro nos va a hablar de una persona deshonesta, cómo ejerce su deshonestidad. O una persona honesta nos va a hablar cómo ejerce su honestidad. Pero ¿estás de acuerdo que no somos blanco ni negro, no? Las personas. O sea, yo podría tener rasgos que te hablan de que mira qué inteligente, qué sagaz. Pero por otro lado, podría tener algunas piezas que, como todo ser humano, habla de que, bueno, no sé, puedo mentir, por ejemplo, ¿no? Puedo ser una muy linda persona, pero miento. Pues no, es decir, eso es como muy común. Todas las personas tenemos la capacidad de mentir, ¿sí? Y el que yo haya alguna vez mentido no me hace tampoco mentirosa, ¿no? Así, de que ese es el rol principal, esa es la característica de esta persona. Pues no. Entonces, ¿cómo haces para que toda esta combinación que tú ves en los rostros tampoco defina a la persona? Sí. Mira, yo mido las tres partes del rostro. El rostro, el ser humano, tiene tres cerebros, por decirlo de alguna manera. Una parte instintiva, que viene hace de millones de años. Otros menos, la parte intermedia, los sentimientos, y la parte superior, que es la frente, pues el razonamiento, tipo de inteligencia, cómo actúa. Pero decir que podemos saber la honestidad o deshonestidad, podemos decir la tendencia, la inclinación. Y eso, a través del tiempo, los estudios que he estado realizando, las investigaciones, nos hablan, por ejemplo, hay un parecido entre el deportista y el delincuente. No porque el deportista sea delincuente o tiende a la delincuencia, sino el tipo de comportamiento. La parte instintiva es más desarrollada. Entonces, el delincuente busca desarrollar esa parte, no la inteligencia, pero sí la sobrevivencia. Tú lo dijiste ahorita. Si vas a las prisiones, pues no, no todos son iguales, ¿no? Claro, no todos han cometido los mismos delitos. Y seguro habrá algunos que ni lo cometieron ni están ahí, pues porque no tenían dinero para pagar la fianza, ¿verdad? Hoy vamos a platicar del rostro, vamos a seguir con lo que nos puedas compartir, Manuel, de tu interesante y apasionante actividad. Después de la pausa comercial, mientras, vamos a ver sus fotos. Oigan, qué guapos, ¿eh? Después de la pausa regresamos. Estamos en zona 3, en el Coffee Break. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuestro invitado, Manuel, viene muy preparado, porque yo le dije, échale un ojo a la cara de Daniel Craig. Hace rato ya iba a develar los secretos de por qué es tan guapo Daniel Craig. Bueno, a las que nos parece guapo. En el tema del rostro, ahorita nos va a dar, no de Daniel Craig, de nosotros, algunos tips que pueda ser útil. Ahí te van las preguntas, porque hay muchas muy interesantes aquí entre nuestros amigos. Oigan, y por cierto, estos psicoperfiles es un estudio completo. Se van a llevar la cortesía del 50% en un psicoperfil. Nuestros amigos de él. Claro, vamos a elegir entre todos, aquí Manuel, yo no voy a meter mano. Para que al final del programa, pues uno de los amigos interesados, porque aquí está viendo sus fotos, si tiene esa curiosidad, pues bueno, ya tenga media beca. ¿Cómo la ven? ¿Qué sucede con el paso del tiempo, Manuel? Nuestro rostro, pues no es el mismo. Si tú ves la foto de un niño, vas a decir, mira, qué bonito, qué noble, qué pacífico e inocente. Pero igual se convierte en alguien con unas muy feas cualidades. Sí, cambia, como le he ido en la vida, muchas veces. O sea, la vida nos cambia el rostro. Nos cambia el rostro. Son los problemas o los no problemas y te va dando la pauta y te va marcando. Sí, pero si yo nací con nariz gruesa, pues me voy a morir con nariz gruesa. Sí, sí, sí. Pero hay otras partes que sí marcan, por ejemplo, básicamente los ojos. Puedes acercarte al micrófono. Estabas viendo unas fotografías y en algunas decías, mira, ella tiene las fosas nasales pequeñas. Tú decías, las fosas nasales pequeñas, ¿qué le traen a la persona? Nos hablan de la persona que es cuidadosa con el dinero. O sea, que obsérvense chicos y chicas en el espejo. Y con el tiempo también. Muchas veces la persona no le gusta perder el tiempo. O sea, el dinero y para ella es el dinero y el tiempo es lo mismo. Entonces, cuidadosa. ¿Sí? ¿Y dónde la tienes? Pues no pasó de tres. Entonces, es cuidadosa. Es cuidadosa. Pero ella se siente que es gastalona. No. Porque de diez, que nomás no sube de tres mil pesos, pues es muy cuidadosa. Quiero mandarle un saludo a Guillermo, que fue el que ya nos dijo cuál es la bebida favorita de la gente inglés del M16, el dry martini, seco, batido, no agitado. Que, por cierto, yo no sabía que en la de Casino Royale, ahí pide un cóctel diferente. La voy a tener que ver. Nos manda su foto, Guillermo. Y está observando en este momento Manuel Mancera, que hace psicoperfiles y que a través del rostro puede. No es que sea un adivino, ¿eh? O sea, esto es un asunto de psicología, de comunicación, lo que comunica e interpretación. ¿Qué nos dices de Guillermo? Porque Guillermo, pues... Tiene labios gruesos. ¿Qué dicen los labios gruesos? Con eso nos quedamos de Guillermo. Facilidad para la palabra. Aunque él no sea el locutor, pero él puede hablar en público a poca o a mucha gente. Yo tengo los labios gruesos. Si no... ¿Eh? Aquí está. Sí. ¿Qué te pasa? Sí, desde hace mil años estoy aquí en la radio. Gracias. Bueno, mil años no, como 25. Si yo no hubiera tenido los labios gruesos, ¿estaría yo aquí en la radio? Posiblemente no. ¿Y qué pasa si yo me hago una cirugía? Porque ahorita preguntaban eso. A ver, ¿y si yo no tengo la nariz así y me... ¿Y si yo no tengo los labios gruesos y me pongo colágeno y me hago así una boca sexy? Pues se te va a facilitar el hablar. ¿Pero por qué me los operé o por qué? Sí, porque la actitud cambia su actitud. Es como quien se opera los senos y entonces se siente más sexy después de haberse subido dos o tres tallas. ¿Sí? Así es. ¿La percepción de nosotros cambia o la de la gente que nos está viendo? Bueno, la gente no sabe qué significan los labios gruesos, pero muchas veces puede ser atractiva una mujer por los labios gruesos. Porque no todos, por ejemplo, hablando de no todos los que tienen un programa de radio y hablan, tienen sus labios gruesos. Tú ahorita estás hablando en un programa de radio y no tienes los labios gruesos. Sí. Y comunicas bien. Pero déjame decirte una cosa. Para llegar a hablar ante el micrófono, me costó mucho trabajo. Años. Y sudaba. Era una tensión que no te imaginas. Pero logré vencerla. ¿Hay quien tiene uno de los labios gruesos como el 007 que tú ya revisaste y veo que trae su rostro? Si tienen oportunidad, amigos, o se lo recuerdan a Daniel Craig o vayan a una fotografía en internet para que lo observen y hagamos el ejercicio juntos, ¿les parece? Después de la pausa comercial nos va a decir, pero el 007 actual tiene un labio inferior grueso y el superior no lo tiene grueso. ¿Qué significa eso? Pues va más a lo objetivo que lo subjetivo. Bueno, pero estamos hablando de él como persona, no como 007. Sí, que quede claro. Estamos hablando del actor. Así es. No de la gente. Bien. Sí. Después de la pausa comercial, aquí será interesante. Y muchas que nos están enviando su foto al natural, dice Jessica, para no ocultar nada. Porque, bueno, lo interesante cuando supongo haces este tipo de estudios es que sí necesitas que la fotografía capte completa la cara, ¿verdad? Sí. La frente, que no esté cubierta. Ajá. Y de frente. Y si podemos mandarla, digo, que la manden de perfil también nos dice mucho. ¿Qué sucede cuando los hombres traen barba? Porque pues ahí tú ves su rostro, pero además en algún momento de su vida utilizan cierto estilo y en otros no. Porque hay casos en el que quieren parecer más grandes. Y muchos lo logran. Sí. Y hay otros que quieren, pues si andan con una mujer, no sé, más grande que ellos, pues ellos quieren parecer más grandes. No quieren parecer jóvenes. Hay a quien no le sale barba. Eso no es una indicación. Es un problema. ¿Orejas grandes? Pues capta muy bien las cosas. Está en X lugar y las orejas está captando, aunque no voltee a ver, está captando todo lo que sucede a su... como radar. O sea, que no se avergüencen por tener las orejas así. Es gente que tiene mucha información. Exactamente. Que llega más fácilmente a... Muy bien capta lo que está sucediendo. Como el que tiene los ojos grandes. Exactamente. Ve más. De más. O sea, ve más, ve el panorama. Ve el panorama. Más amplio. Como, digamos, como de pájaro. Cuando somos cejones, pregunta Oscar. Cuando son cejones... O sea, ceja tupida. Tupida. Eso es infalible. Bueno para la cocina y bueno para el ajedrez. Aquí nos quedamos después de la pausa comercial. Ya nos dirás si juegas ajedrez o si cocinas después de la pausa comercial. Regresamos. Los espectadores. No hay autoridad. No. México City. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Estaba tomando un holiday. ¿Qué está pasando, James? They say you're finished. ¿Qué te dicen? Creo que estás empezando. Magnífico, ¿no es? 0 a 60 en 3.2 segundos. Un par de pequeños trucos en su cama. Haz una cosa más para mí. ¿Qué tienes en mente? Bien, Zona 3 tiene un programa de cine los sábados a las 2 de la tarde. Escúchenlo. Uno de sus conductores es Raúl Fuentes y hoy está con nosotros en el Coffee Break para darnos, por supuesto, los detalles del estreno de la nueva película del 007 James Bond. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Claudia. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Pues contentos. ¿Tú sí eres fan o no? Yo soy fan de James Bond. Sí, fíjate. Ya es la película número 24 y creo que he visto más de 20. Dime una cosa. ¿Ya la viste, verdad? Sí, ayer la tuvimos oportunidad de ver. ¿Es recomendable? Sí, sí, digo, creo que, a ver, no es una película perfecta o al menos a mí no me parece que tenga el mismo nivel a lo mejor de Casino Royale o de Skyfall, que son dos de las películas anteriores protagonizadas por Daniel Craig. Me parece que está larga la película, está muy larga, dura dos horas y media, pero bueno, es un festín, es un festín para los que son fans, para los que son fans de las películas de acción. Hay mucho, pues, mucha cosa visual que ver, las persecuciones en coche, las peleas que tiene Bond con los enemigos, las chicas guapas que no pueden faltar, o sea, todo lo que tiene una película de James Bond o por la cual son famosas, están ahí muy bien retratadas. Bueno, hablando de rostros y de gente bonita, ¿verdad? Sale esta mujer, Mónica Bellucci, que es guapísima. Sí, aunque ella, fíjate, yo esperaba que tuviera una participación más larga, ciertamente tiene un papel importante en la película, pero no es tan relevante a lo mejor como la otra chava, que es Lía Cedú, la actriz francesa, pues jovencita, que a lo mejor no es tan conocida como una Mónica Bellucci, pero que sí tiene una participación más importante en la película. Bien. ¿Sabes qué me gustaría comentarles? Algo muy importante, sobre todo el principio de la película es de las cosas más padres porque está filmada en la Ciudad de México, la secuencia inicial es durante el festejo del Día de Muertos, y wow, esa secuencia está impresionante, ahí de veras que se volaron la casa por la ventana. Con eso ya pagó, ya valió la pena la pagada del boleto. Sí. Bueno. Sí, sí, cómo no. Y por supuesto, por ver a estos guapos. Oye, pues, la vamos a ver, una recomendación, y seguramente mañana estarán platicando de esta y otras películas, ¿verdad, Raúl? Cómo no, así es. Bueno. Pues sí, la invitación es que nos escuchen mañana, sábado de 2 a 3 de la tarde, los buenos muchachos radio en zona 3. Bien, muchas gracias, ya te contaré. Iré a ver esta película, ¿cómo se llama la película? Se llama Spectre. Spectre. Bien, ahí está. La cartelera esté lista porque hoy es el estreno. Muchas gracias, Raúl, y los buenos muchachos. Hasta luego. Bien, y ya estamos viendo fotografías. Paola, sí, y Lucía, la de lentes. Yo sé que tú no las estás viendo porque me estás escuchando en radio, pero nos enviaron sus fotografías. Y Manuel, coméntales algo antes de irnos a la pausa comercial, porque fue de las primeras que nos enviaron. Lucía, la de lentes, ¿verdad? Sí, Lucía. Bueno, facilidad de palabra. ¿Por qué? Por los labios, pero sí, va. ¿Cómo tienen los labios? Gruesos. Muy bien. El de arriba y el de abajo. La nariz larga. ¿Qué significa? Nos habla de sentimientos, de sensibilidad, de tener paciencia y, bueno, sí, tiene algo de tristeza en los ojillos por ahí. Bueno, pero igual y la foto que nos mandó fue cuando, pues no sé, había cortado con ese novio, que no. Exactamente, puede ser. Paola. Paola, pues se me figura una mujer muy femenina, muy echada para el lente. Bueno, yo podría decir se me figura porque no tengo los conocimientos que tú tienes, pero tú estás diciendo esto a raíz de que sabes que, por ejemplo, su, ella, quien nos manda su foto. La piocha. Sí, exactamente, tiene su barbilla así como muy pronunciada, se le nota mucho y eso tú decías líder. Sí, los... Sí eres líder, Paola, tú haces algo y todos los demás lo quieren hacer. Es la que mueve, la que dice, vamos al cine hoy y todo se organiza. Sí, sí, y además es una mujer muy sonriente. Así son todos los que nos escuchan en el Coffee Break. Sí, fíjate que sí. Vamos a ir a una pausa, muchas gracias, sigan por favor con nosotros después de esta breve pausa, regresaremos a nuestro programa. Vamos a ir a una pausa, regresaremos a nuestro programa. Sí, fíjate que sí. Con, pues bueno, ya darle la vuelta y entonces vernos más jóvenes, ¿no? Revitalizarnos. Es un cosmético, pero no por eso es nada más para las mujeres, sino que también los hombres lo pueden utilizar. Lo único que tú necesitas es, si quieres que tu rostro mejore, sea más firme, sin arrugas, eso te va a ayudar perfectamente. Porque hay veces que los hombres escuchan que es un cosmético y dicen, no, esto nada más es para mujeres. Y no, esto sí lo pueden utilizar si tú quieres evitar o que desaparezcan tus manchas, las bolsas en los ojos y las arrugas. Bueno, todos queremos, ¿no? Yo, todos levantamos los manchas, bolsas en los ojos, arrugas, pero ¿cómo actúa? ¿Te lo tomas, te lo pones, te lo inyectas? No, este, este es un cosmético así, pues tal cual. Lo único que debes hacer es aplicarlo por la mañana y por la noche. O sea, tiene una textura que de como de cremita, gel. Ajá, así es. Sí, te lo pones por la noche sobre el rostro. Entonces, en la mañana, en la noche y con eso vas a comenzar a anotar los cambios inmediatamente. Este es un cosmético, no producto invasivo, pero sí es un producto que te va a ayudar inmediatamente. Muy bien, son, digamos que este nuevo, pues no sé, ahora estamos viendo productos de este tipo que son maravillosos porque lo que hacen es estimular. Este tiene ese efecto, o sea, estimula lo que a fin de cuentas el cuerpo ya produce o deja de producir. Así es, es que este producto tiene un ingrediente activo que se llama péptido de cobre, que es aquella, la que conocemos como la crema antiarrugas, que es rejuvenecedora y esto nos va a ayudar con el colágeno. Bien. Que es lo que a partir de los 30 empieza a tener cambios, empiezan a salir las arrugas y las manchas y nos volvemos como un poco más delicados con la piel. Sí, porque el colágeno tiene que ver con la elasticidad y también con la cicatrización de la piel, ¿no? Y con este, pues ya tienen el péptido, ya tiene más ingredientes que son naturales, que no nos van a hacer algún efecto secundario, malo en nuestra piel y pues vamos a poder notar los cambios rápidamente. Bueno, ¿dónde lo consigo? Porque todos dijimos sí, pero inmediatamente pensamos, no, es que esto va a ser como muy difícil. ¿Ya llegó a México hasta aquí? Sí, acaba de llegar, tiene muy poco en Guadalajara, solo deben marcar al 01-800-23-00000, repito, 01-800-23-00000 y como estamos ya cerca del buen fin y esas cosas, lo que vamos a hacer es darles un 75% de descuento a las primeras 50 personas en llamar y el envío va por nuestra cuenta. Muy bien. Totalmente gratis hasta la puerta de sus casas. Es un producto exclusivo de una marca conocida como Allmed. Así es, Allmed es nuestra empresa donde nos encargamos de darles a nuestros clientes productos de salud y belleza para todo tipo de público. Bueno, dos resultados promete. Desvanecimiento de imperfecciones, este ingrediente activo que actúa durante 12 horas y continúa retardando el envejecimiento prematuro, ¿sí? Y a fin de cuentas, bueno, pues un notorio cambio en la piel para vernos más jóvenes. Exactamente. En 12 horas continuas, cuando aplicamos el producto, vamos a ver cómo se retrasa el envejecimiento y van a comenzar a desvanecer las imperfecciones y prevenir, pues, que nos ayude también con el sol, que últimamente sabemos que está muy raro el clima, está muy fuerte y nos va a ayudar perfectamente. Además de disminuir las manchas, las bolsas en los ojos y las arrugas. Oye, Adriana, ¿podremos checar en internet alguna página de ustedes? Acuérdate que siempre con este tipo de productos que suenan tan maravillosos, pues, digamos que queremos un poco más de información, ¿no? A ver, ¿quién es la marca, el producto que me están diciendo, el uso, los testimonios que ya tienen? Así es, nuestra página es www.allmed.mx. Allmed se escribe A-L-L-M-E-D. Les repito, la página es www.allmed.mx y ahí pueden ver ese producto y muchos más. También tienen página en Facebook. Sí, es todo Allmed. Así van a podernos encontrar en Twitter también. El producto se llama Lifting y te pido que nos repitas este número telefónico que ofreciste hace un momento. Claro que sí, es 01-800-23-00000. 01-800-23-00000. Y a las primeras 50 personas en llamar, les aplicaremos su 75% de descuento y el envío totalmente gratis. Muy bien, para, digamos que ya no andar ahí con estas bolsitas o con las manchitas o las arrugas y es un buen momento del año, además, para notar un cambio y presumirnos en las posadas, ¿no? Exactamente, en esas épocas decembrinas lucir espectaculares. Muchas gracias, Adriana. Buen día. Aquí está Lifting y sus beneficios en el Coffee Break. Y justo hablando del rostro, a ver, ya para terminar y para que nuestros amigos del Gracias, Adriana, regresa pronto. Gracias. Para que tengamos esta idea con nuestro invitado Manuel Mancera, hablando del rostro. Por ejemplo, si yo me pongo un producto como este de Lifting y en efecto va cambiando mi piel, porque ya no se me van a ver estas ojeras o manchas, ¿esto va a cambiar para un psicoperfil? Pues poco, porque las bolsas es por el agua, retención de agua o desvelados. Sí. Entonces, pues eso no significa... O sea, si yo en mi rostro reflejo que soy muy inteligente, este, el, claro, me voy a ver inteligente y cansada, ¿verdad? Con las bolsas. Ahora, cuando me ponga el Lifting, pues ya me voy a ver, este, rejuvenecida, pero seguiré siendo inteligente. Definitivamente. Según lo que tú veas ahí. La inteligencia puede ser para bien o para mal. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve la inteligencia? En la frente, generalmente. ¿Por qué? ¿Frente chica, frente amplia? Entonces, frente alta, o sea, ancha. Ancha y alta. Ese es su tipo de inteligencia. La frente. Sí. Muy bien. Pero si es baja, esa inteligencia es diferente, le gustan las cosas prácticas. Baja te refieres a que es corta. Sí. A relación a su cara, si la parte es en tres partes, la parte de arriba. Luego, luego, la parte, la frente, si no es muy alta, nos está hablando de una persona que es, este, práctica. No es que sea tonta o no, no, simplemente es práctica. No le gustan las teorías. Ya nos dijiste de los labios, como Hugo, que nos mandó su foto, tiene sus labios. No sé si trabajas en el radio o eres de los que venden. Has de vender mucho. Muy buen vendedor. ¿Sí? Sí. Bueno, dime una cosa de la nariz, porque has hablado poco de ella. ¿Qué sucede con la nariz? Bueno, la nariz puede ser corta. Eso nos habla de una persona, este, muy trabajadora, pero hasta morir. Si es larga, no es que no sea trabajadora, pero es paciente, es a lo mejor romántico, a lo mejor, este, le gusta la música. Es, o sea, es una persona más, más serena, más tranquila, puede ser. Perfecto. Porque nos decías, están los inquisitivos, los curiosos, ¿verdad? Y la nariz, como la tuya, muy puntiaguda, es como Sherlock Holmes, que no existió, pero el personaje lo dibujan con la nariz puntiaguda. Eso nos habla de una persona que le gusta indagar, averiguar, conocer. O sea, nos dijo metiches. Sí, sí. Curiosos, bueno, curiosos mejor. Curiosos. Nos gusta andar metiendo la nariz en todos lados. Sí, averiguando, indagando. Buenos reporteros. Exactamente. Bien, gracias a todos ustedes interesados en lo que el rostro dice. Interesante porque, bueno, pues ustedes saben y se los comenté desde el principio, no nos alcanza una hora. Hay quien ya está votando porque el coffee break dure dos horas. Ándele. Eso, pues usted escríbele a la directora Gabriela Aguilar y con mucho gusto llegamos a un acuerdo. Gracias a los que, por supuesto, estuvieron atentos, sobre todo porque, pues, es un asunto que causa interés, es el rostro. Entonces, vamos ahora a estar viendo y les vamos a andar diciendo a nuestros amigos, ándale, se me hace que eres así. Volveremos a invitarte, Manuel. Muchas gracias. Gracias a ti, pásanos el dato donde te podamos contactar para estos psicoperfiles y, pues, vas a elegir de todos. Vamos a hacerlo justo porque tenemos 10 segundos. El lunes vamos a dar a conocer el nombre de quien se lleva el descuento con tu psicoperfil. ¿Cuál es tu... Es la página de psicoperfilmancera, arroba, y hotmail, gmail. Gmail. Sí, pero pueden buscar psicoperfilmancera. Mr. Pampas do Brasil, la mejor churrascaría de México. 31 21 61 90